Me gusta mucho estar aquí. No, sí. Por tu cara de tragedia, no parece. Ay, sí, ¿y la tuya? Ay, Safía, Andrea, ¿a quién queremos engañar? Vinimos a la playa, casi como si fuéramos a una funeraria, ¿verdad? Es difícil no pensar en mamá, ¿no crees? Samuel no sabe que estoy aquí. Estoy, llama que lo llamo y no me contesta. Ay, a mí, a mí me espera otro desgusto con Flavio. Es que no se lo dije por miedo y yo creo que ahora va a ser peor. Pues, yo se lo dije a Arturo y seguro se lo va a comentar a sus hermanos. Estar en el rancho con los muchachos es casi lo mismo que estar con mamá. Está justo al lado donde se está casando con esa sanguijuela. Andrea, Sofía, ¿qué vamos a hacer ahora? Es que, ¿cómo vamos a enfrentar el día a día con Leonardo? ¿Cómo vamos a compartir la vida con mamá si no creen nada de lo que le decimos de ese delincuente? Lo de las strippers con Leonardo es asqueroso. Sí. Es increíble que mamá no les creyera ni a ti ni al abuelo. Está totalmente ciega. Leonardo es un descarado que solo se quita la máscara con nosotros, pero en cuanto aparece mamá se la vuelve a poner. Mamá ha caído en las peores manos definitivamente. Tal parece que no podemos hacer nada para salvarla. Una vez casados, ella se va a entregar mucho más a él. Toda su vida va a girar alrededor de Leonardo. ¡Gracias! 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 Todos esos días con ese desgraciado van a ser miserables, estoy seguro de eso. No sé, carnales. Lo que debemos hacer es decirle a las muchachas que en cuanto Cayetana diga el... ¡Acepto! Que se vengan a vivir aquí al rancho con nosotros. Yo estoy de acuerdo, Diego. Total, ¿para qué están donde no quieren estar, no? Bueno, yo también pensé en ir a sacarlas, pero no va a ser posible. Ellas ya no están ahí. ¿Cómo? Así como lo oyen, decidieron no estar en la ceremonia. Se fueron a la casa de la playa. No, ¿cómo es posible que mi muñeca no me avisó que se iba a la playa? A mí la brujita tampoco me dijo nada. Bueno, calmados, hombre. Pero, ¿cómo calmados? El problema es que Irina siempre hace lo que quiere, a decir no son las cosas, carnal. Oye, pues sí, tampoco es para tanto, Flavio. ¿Qué no entienden que ella está muy mal con esa voz de Cayetana? Oigan, yo tengo un par de llamadas aquí de Andrea. Tal vez me quiso avisar qué onda, ¿no? ¿En qué? Debería enseñarle a Irina cómo se debe comportar una buena esposa. Debería de... Deberías de llamarla, Flavio. Deberías de llamar, es lo que usted tiene que hacer. ¿Más? Carnal, yo hago todo lo posible para verla, para buscarla. Ella mínimo me pudo haber llamado, no le cuesta nada. Caramba, no me contesta. Dice que está fuera del área de servicio. Bueno, ya déjenlas en paz. Necesitan alejarse de la tragedia que hay ahí en su casa por esa boda. Entiéndanlo, nuestra molesta no es nada comprados con la que soy miserable de Montalvo quiere hacerles a ella y a nosotros. Ojalá Cayetana entrara en razón, pero pues... Eso parece imposible. Ay, la verdad es que Arterita es una bendición por sobre todas las tragedias que nos rodea, ¿verdad? Es que tú eres un angelito. Ay, tú viniste a darnos esa alegría que todo el mundo nos envidia. Bueno, y que ese delincuente de Leonardo nos quiere quitar. Bueno, güera, en pocos meses va a llegar el tuyo volando, así que no te hagas. Otro angelito. Tampoco. ¿Saben algo? Yo quiero que sea así. Cualito su padre con sus ojos grandes, con sus pestañotas, esa sonrisa tan hermosa, pero, eso sí, muy importante, su rulito en el caballo. Ay, yo quiero que sea una niña, pero que sea tan dulce y tan bella como Samuel. ¿Quieren decir que se parezcan a esos muchachotes que vienen por ahí? Ay, Sofía. A ver, ven, 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 dame, 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 dame. ¡Aquí! Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. ¿Cómo está mi brujita de ella? Mi mugrecito hermoso. Mi príncipe. Mi princesa. Mi reina. Qué bueno verlo, señor Gallardo. Un susurrador. Un rey. Qué bueno vivir para este chaparrita. Venga, sí, pa'cá, mi campeón. ¿Por qué no me avisaste que venían? Pues les amamos varias veces, pero no pudimos comunicarnos con ustedes. ¿Sí? Terminamos decidiendo hacer algo y no preguntar tanto. Eso me gusta. Me alegra que piensas así, mi susurrador. Me has dado una sorpresa hermosa. Pues prepárate, porque hay más. Ah, sí. Mis hermanos y yo nos vamos a quedar aquí esta noche cuidando a nuestras mujeres. ¿Cómo ves? ¿Sí? Me has susurrado toda la noche. Mi Rulitos, qué bueno que vinieron. Al menos ya no nos vamos a sentir tan solas. ¿Sabes qué? Creo que se deberían quedar esta noche aquí con nosotras y, no sé, preparamos algo a comer y cenamos todos juntos. ¿Qué dices? No sé. ¿Cómo que no sabes? Tengo una mejor idea. ¿Cuál? ¿Qué tal si me quedo a dormir contigo? ¿De veras? No. ¿Todo bien? Eso. Me gustó tu sorpresa. La verdad no me la esperaba, pero estoy feliz de verte. Ahora podemos disfrutar de un día de playas o no lo habíamos hecho. Bueno, siempre hay una primera vez para todo. Y no solo hablo del día de playas, sino hablo de dormir juntos y amanecer juntos. ¿Qué? ¿Se van a quedar aquí? Bueno, pues eso si ustedes lo permiten. Y si no, pues ni modo. Nos acostaremos aquí en la playa y las cuidamos desde acá, pero eso no sería tan normal. No, no, nada de eso. Yo te quiero tener conmigo todas las noches y todos, todos. No, mamá no le creé a nadie. Anoche fui con el abuelo al palenque porque me pidió que lo acompañara. ¿Al palenque? El abuelo es amigo de esa cantante Candela. Ella lo llamó para avisarle que Leonardo estaba ahí y, bueno, el abuelo quiso ir a sorprenderlo. ¿Sorprenderlo? No me digan que lo encontraron ahí con una mujer desnuda. No, no, no con una. ¿Eh? Sí, pero de nada valió porque mamá no nos creyó. Bueno, pues le hubieran tomado fotos. No, aunque no creo que les hubiera creído ni así. Ya sabemos cómo es. Esa señora no le crea a nadie. Yo fui a verla para pedirle en nombre de sus hijas y de su nieto que no cometiera el error de casarse con Montalvo. Pero no, fue inútil. Me imagino que te insultó, ¿no? Eso es lo de menos. Yo estoy acostumbrado. Por Sofía y Arturito soy capaz de soportarlo todo. Bueno, por lo menos tiene la satisfacción de haber intentado hacer algo. Mamá no era así. Siempre tuvo un carácter fuerte. Pero aunque me duela decirlo, Leonardo la tiene su poder. No renuncio a tenerte para siempre. Sobre tu cuerpo ya mis besos quedarán. Eres mi reina en esta tierra de reyes. aunque la vida se oponga con todas su flera. ¿Sí comemos algo rico, muñeca? Sí. ¿Qué? ¿Me cocinas? Yo me encargo, yo me encargo de cocinar. Así sirve que Arturito me ayuda y va aprendiendo. Sí, ya conquistar con tus vasetas que ni creas que me olvida lo rico que te quedan. No, no, si no quieres, no. Ya, lo hacemos entre los dos. No, mejor yo me lo llevo y le doy un baño, ¿sí? ¿Sí? Vamos, cuñatito. Bueno, yo te acompaño. Y así, después me bañas a mí. Ay, ¿no que no eras un bebé? Sí, claro. ¿Una chela o qué? ¿Seguro? ¿Otra para mi muñeca? No. ¿Por qué, cuñada? Tu hermanita ya se ha tomado varias conmigo, ¿verdad? Sí, no, yo sé, lo que pasa es que la cerveza como que le cae mal últimamente. No, no, es más, no. Sí, sí, es lo que dice Sofi, muñeco, lo que pasa es que estoy así como un poco mareada y debe ser el sol. El sol, son esas dietas en las que andamos, muñeca. Deja el modelaje ya, mi amor. Coma bien, que se me pone malita. Ajá, ajá. Ajá.